y ok buenas tardes estamos con rodrigo es carlovnik y la empresa que indigo aventurero en cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, rodrigo como nos sentimos bienvenido muy bien listo vamos a disfrutar de este vuelo chao rodrigo vamos se apoyan todas las manos todos estamos en el vuelo respira profundo está el vuelo ajuste las manos las piernas echamos la altijdan ja 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 estirámonos chao ¡Suscríbete! 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 Ahora, esa nube está bien, la presión más grande y más fea. Ustedes miran las cosas, pero hoy se puso bonito. Muy bien, vamos a despegar esta toma. ¡Chao! Presión. Todo va a estar bien. Pero justo ahora vamos a darle más velocidad. Manos arriba y vas a inclinar el cuerpo a la izquierda y jale la mano izquierda un poquito. O sea, hasta ahí. Manténlo. Vamos para esos lagos de pesca. Manténlo, manténlo. Manténlo. Manténlo, manténlo. Ayúdale con el cuerpo un poquito a la izquierda. Ahora, manos arriba a mucha velocidad y baja las dos manos un poquitín. Y hasta arriba nuevamente. ¡Despedimos! ¡Chao! Manos llenos, viva. ¡Chao! 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 ¡Chao!